En el país y en esta ocasión, Carretera Olancho, como usted lo señalaba, un vehículo ha impactado, se desconoce hasta este momento, si hay personas heridas, gracias a nuestros televidentes que nos comparten las imágenes y nos informan de todo lo que ocurre en sus sectores, estaremos dándole seguimiento a la noticia, un vehículo y una motocicleta han impactado esto Carretera Olancho.